Gobierno en terreno se realizó este jueves en Algarrobo. Se trata de diversas prestaciones que realizan los servicios de gobierno y que buscan cubrir diversos trámites a los usuarios. Es un mandato del presidente Sebastián Piñera también que las autoridades estemos constantemente en un contacto directo con los vecinos, que estemos escuchando sus problemáticas y que estemos en terreno como debemos estar, donde están las problemáticas y donde debemos buscar soluciones en conjunto. Esta vez también se incorporó Autopase, servicio de TAC para las carreteras. Hoy día tenemos la gran novedad que tenemos aquí gracias a las gestiones de obras públicas del Ceremi que ha traído para poder tener que todos los autos tengan su TAC ahora para viajar por la ruta 78 hacia Santiago. Necesitamos tener el TAC, ya no podemos pagar, así que creemos que es una muy buena iniciativa y vemos también las grandes colas que tenemos ahí lo interesado que está la gente. Trámites en conjunto y de forma rápida sin tener que viajar a la capital provincial. Muy buena iniciativa porque nos permite, insisto, acercar estos servicios a la comunidad, descentralizar un poquito todas estas cosas. A veces nos cuesta tanto a nosotros trasladarnos, a la provincia o al paraíso o a cualquier lado hacer un trámite y hoy día lo tenemos acá. Así que, no, maravilloso, una muy buena iniciativa. Se debe siempre repetir, 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 porque es maravilloso. Hay mucha gente, tuvo muy buena llegada en esta oportunidad y además el clima lo va a acompañar porque está con la temperatura bien buena, que se ve la gente, está muy contenta, digamos, de que la municipalidad y que tengamos todos estos servicios a disposición de la comunidad. Carabineros de la Comuna también entregó tips de seguridad. Vamos a conocer también a mucha gente, los números de contacto, de emergencia, de la unidad, del dispositivo que anda en la población y otras indicaciones para poder tomar contacto con nosotros. Registro civil, Carabineros Salud, Dirección Provincial de Educación fueron parte de estas prestaciones. Sí, de la peluquera y de todo lo que está, lo que está, es bueno. Es muy necesario, siempre hay gente que no puede hacer su diligencia en la oficina o porque queda lejos y ahí van y les solucionan los problemas.